Música Bueno, desgraciadamente de nada valieron milagrosas atacadas ¿Qué te puedo decir? Sabíamos que iba a ser un partido de ida y vuelta Que iba a ganar el que acertara la mayor cantidad de fusiones a portería Y así fue, al menos un buen espectáculo y felicidades al campeón Un torneo magnético de vago Fue un buen torneo, pero tenía que haber acabado con lo de campeonazo Para hacer nuestro primer torneo creo que fue demasiado bueno Así es esto del fútbol, tuvimos que haberlo acabado desde el primer tiempo Y no nos hizo quizá las consecuencias Por la revancha en la siguiente Estoy asustentando, hay que descansar, hay que disfrutar esto No puedo Ya le hay que hacer un botón ¡Gracias!